Hola a todos, bienvenidos, hoy estamos con un juego clásico, SEGA Rally, que va a ser el primero de una nueva sección llamada Retro Gaming, en la cual pues vamos a recordar algunos de los juegos, al menos que para mi han sido importantes. En este caso, como os he comentado, es el SEGA Rally para PSP, no recuerdo bien cuando salió, pero creo que es del 2007 o 2008. Y bueno, me alegre mucho cuando apareció este juego, porque bueno, pues en la Saturn, en la Saturn pues es un juego que me encantaba, aunque tuviera solo 4 pantallas, era un juego genial. Luego, seguí jugando al SEGA Rally también, en recreativa, hasta tal 1 como al 2, y luego llegué a la Dreamcast, el PC, y para mi es uno de los mejores juegos de Rally. Esto es una versión un poco diferente, porque bueno, una parte, la PSP tampoco puede dar mucho más de sí, pero bueno, es... más que nada es el recuerdo. Este juego no tiene los gráficos espectaculares, ni es un simulador, nada, esto es puramente arcade. Entonces, os voy a empezar a enseñar el juego, en lo principal, tenemos carrera rápida, tenemos el modo campeonato, en el cual hay 3 tipos de campeonatos, el de Premier, el modificado y el Master. Cada uno con sus coches, en este caso, yo como que ya he completado todo el juego, lo cual al final es bastante difícil, aunque siempre lo digo, pero bueno, tiene que tener algún punto de dificultad, si no, tiene gracia. Ves, aquí dentro tendríamos 3, 4 categorías, dentro de cada categoría, pues suele haber 2, 3 campeonatos, y dentro de cada campeonato, pues escoger los coches para cada uno. Es curioso que antes de escoger el coche te explique cómo son las pistas, la composición del rally, pues si tiene asfalto, grava o barro. Bueno, barro o nieve, no sé decir muy bien el marrón este, pero yo creo que se dedica más a nieve. Entonces, cuando ya has visto la composición del rally, en este caso te dejaría escoger los coches. Pues, vale, los coches son una pasada. Esto es una de las mejores cosas. Ya no es conducirlos, es el recuerdo que te trae. Pues el Subaru Impreza, el Lancer, el Citroën Shara, el Skoda Fabia, el Q-Focus, bueno, vais viendo. Este es uno del que corre en el Trofeo Andros, en Andorra, un coche poco conocido, se llama Mega. Ahora, si no me equivoco bien con el nombre, pues corregirme en los comentarios, no hay problema. Hammer, otro Lancer, este es el Evolution 10, supongo. Y estos hay algunos que no los conozco. Y el Mini. Mini es un Mini, siempre, cualquier juego debería estar siempre el Mini. Vamos a ver, no sé cómo estar, si lo vais a oír bien, porque he puesto volumen un poco alto para que se pueda oír la música, los coches, todo esto. Entonces, vamos a seguir deseando este juego. Siguiente modo de juego, Contrarreloj. No es fácil, escoges tu coche, escoges la pantalla y a jugar. Y modo multijugador, nunca he conseguido hacerlo, porque veo que hay modo adhoc, que esto debe ser con algún cable o algo, ni idea. No lo he conseguido nuevo. Y luego compartir juego, pues que entiendo que esto debes poder jugar con otra persona sin tener que los dos haber comprado el juego. Cosa que, si es así, está muy bien. Si no, pues nada. Opciones de configuración, marcadores, que esto sí que está bastante guay, porque si pones modo de juego y te salen todos los tiempos que has hecho. Cuáles son los mejores tiempos. Y aquí además salen los nombres de los coches completos. Bueno, miren, esto es una cosa que se... Esto sí que... Ahora hay pocos juegos que lo tengan, pero es súper divertido tenerlo así. Porque vas viendo lo que mejoras y cuál es el coche más rápido de todos, sin tener que ir probando cada vez cada pantalla. Y esto nada, el perfil, para cargar los perfiles. Bueno. Habéis visto esto. Vamos a ir al modo de carrera rápida. Por no entrar en campeonatos. Tenemos varios tipos de pistas. Safari. Alpino, que es carretera con un poquito de nieve. Tropical. Esto es tierra totalmente. Yo veo el color de este barro. Pienso que el otro es barro. Y luego está Ártico. Que se supone que son carreras de hielo y nieve. Cañón, pues también es tierra. Y bueno. Este es... Una vez terminas el juego, todo, Ya has conseguido todos los coches que te van dando conforme los puntos que vas ganando. Te dan esta pantalla que se llama Ribera del Lago. Bueno. Ya sé que esto de gráficos no tiene mucho, pero a mí me gusta esa pantalla. Entonces, para ver el juego, vamos a hacer dos carreras. ¿Vale? Para que veáis así. No sé ni en qué va a salir, nada. Safari 3. Bueno. Aquí salen todos los coches. El Subaru, los que decíamos. Lo voy a ir pasando así. Me vais a perdonar por el estornudo, pero es que no me lo podía aguantar. Y no voy a grabar esto cinco veces. Lo tengo claro. Bueno. Vale. A ver, vamos a tener aquí un pequeño fallo técnico. A ver, estos son los de la clase modificado. El Golf, que es uno de los que te dan. El C2. Bueno. He dicho de menos todos estos coches. He dicho mucho de menos porque me encantaba verlos correr. El Celica, por ejemplo, que no ha corrido nunca en Rallys. El Celica 4, me refiero. El Celica sí que han corrido... Casi todos los modelos han corrido en Rallys. Pero este, curiosamente, este no llegó a correr en Rallys. Al menos, de forma oficial, que yo sepa. 206, el Roof. Este coche es muy bonito, pero conducirlo es una mierda. Hablando claro. Ya me van a banear los de YouTube, seguro, por haber hecho taco. Pero bueno. Bugis. Esto es una cosa muy rara. Es un Ford, pero es una cosa muy rara. El Celica GT4, este sí que es mítico. Cuando jugábamos a Sega Rally, teníamos antes estos coches. Este y este. Y luego ganabas el Stratos. El T16. Este es el Audi 4 S1, si me equivoco. Este es un Jeep Willys. Dirán lo que digan, pero... Mira, esto es más... Este coche sobra. Es muy rápido, pero sobra. Porque no lo veo yo en esto. Al menos con esa velocidad que tiene. Porque corre más que incluso el Audi. La Lancia Delta, este debe ser el S4. Este es el 406 del Dakar. Esto lo conducía a Ibatanen. Además lo recuerdo con 15 o 16 años. No sé la edad que tenía, pero lo veía en casa las carreras de Radis. Y fantástico. Ahora hay una versión de este coche... No, ahora. Ya hace tiempo. 405 T16. Vale. Que estuvo corriendo es PixPix. Vale. Entonces tenemos el Mini. Esto es una cosa muy rara. PixPix Racer. Forer RS200. Y el Hot Wheels. Vale. Estos dos. Decía, estos dos son los últimos que te dan. Entonces yo primero voy a probar... Es que me gusta el Mini. Vamos a coger el Mini. Vale. Por rueda veo que solamente me dejan asfalto. La carrera es de tierra, o sea que va a ir fatal. Manalo automático. Es una PSP. Automático. No estamos tantos. Vamos a ello. Perdonadme si se inclina un poco la consola. Estoy intentando hacerlo lo más plano posible. Para no... Para que lo veáis mejor. Vale. Pero esto es un poco invento grabar así. Vamos a ver. Bueno. Carga un poquito. Esta consola, pues, para los que no la tengáis o no la conozcáis. Pues los más. Jóvenes. Funciona con unos CDs. Vale. De hecho, podría ser con CDs, que es más o menos como los grandes, pero pequeñito. Bueno, está muy bien. Es como un mini disc. Pero tampoco lo conoceréis. Si no conoces la PSP. Entonces, tienes varias vistas. Puedes correr con el coche que se vea, o con el coche desde el capó. A mí me gusta hacerlo desde el capó. Porque luego es más realista. Aunque os sea un arcade, más realista. Vamos a ello. De esos dos circuitos, aquí no hay tramos. Se corren más ellos que yo. En principio es normal. Los coches no van a hacer tu carrera. Van a fastidiar la tuya. Como puedes ver, las carreras son súper anchas. Las carreteras. Pero cuando vas a ganar, se hacen muy estrechas. Porque tienes que enlazar curvas. Bueno, este coche ya veo que no es demasiado rápido. No toco el freno, prácticamente. Porque, bueno, el arcade total, que esto es una cosa que podrían haber mejorado. Pero bueno, yo creo que aquí estoy jugando más siempre con el recuerdo. Ahora, desde aquí. Frena un poco, pero un poco. Después, a fondo, todas, menos. Aviso. La última hay que tocar el freno. Vamos adelantando los dos Picks-Picks. No sé si están repetidos. ¡Hala! ¡Adiós! Se la ha devolvido. ¡Hala! ¡Hala otro! Ahora, hacer un poco así. Estamos en la segunda vuelta. ¡Dios, que me voy! Me gustaría ganar, pero como que no sé ni los coches que hay delante. No sé si voy a conseguir cogerlos o no. En la tercera vuelta os pondré la lista desde fuera. Vale, prometido. Vamos desde fuera. Aquí ya es el coche. A ver, esta es la manera en la que jugaba cuando... cuando compré este juego. Es el coche. Ya, así que sí. Como que no es un arcade... Como que no es un arcade. Como que no es un simulador real, por así decirlo. Lo mismo de a jugar desde dentro que desde fuera del coche. Siempre, si vais a jugar un simulador que de verdad sea serio, como los que vais viendo en este canal, tenéis que jugar desde dentro, porque si no, que ha desmerecido el volante y todas estas cosas, yo creo que no merece la pena. ¿Hemos frenado? ¿Hemos frenado? ¿Ves que también se puede frenar? ¿Ves que también se puede frenar? ¿Ves que también se puede frenar? ¿Tiene freno de mano? ¿Vamos terceros? No sé, no creo que... No, están muy lejos. Ni de broma los cogemos. No me gustaría saber qué coche tengo delante. Vete a saber cuál es el primero. A ver si en la repetición lo vemos. Y a dos... 57, 51. Este coche imposible. El RS200, señores. Y luego hay otro que debe ser... Que debe ser... No se ve. Pero en fin. Ya os digo muy claramente. Que a lo mejor era... Vamos, seguro. Seguro que era... Un... Un Nacia Delta S4 o algo así. Que con este coche es imposible de cogerlos. Lo vamos a abandonar. No quiero enrollar mucho. Voy a cuadrar un poco la cámara. Vamos a ver, vamos a hacerlo de la carrera rápida. Y esta sí que vamos a coger... Bueno, es que cada partida son 3 minutos. Vamos a hacer una en alpino. No, en este caso, lo digo muchas veces. No voy a... A ganar, sino que voy a enseñaros cómo es el juego. Vaya, por Dios. Este tiene carretera. No es lo más adecuado. Vamos a coger el Mega porque es... Bueno. Bueno, porque no. Vamos a coger el... El ruido acélica. Y, bueno, tenemos... Trozo de asfalto. Barro y nieve. Es gravilla y tierra suelta. Y asfalto. Vamos a poner asfalto. Y a ver qué tal va. Bueno, mientras esto carga, os comento que también he hecho un club de DIRS 4. Por si alguien quiere animarse a jugar. No sé. Es libre. La entrada es libre. O sea, no hay que hacer nada. Ahora mismo se aceptan toda la gente que entre. Con el tiempo, si hay mucha gente, quizás vamos a coger y vamos a empezar a mirar quién entre. Y eso, ¿no? Pero de momento, el que quiera. Y, bueno, ahí actualmente hay un campeonato empezado. Esa será la primera semana. Y va a durar un mes en total. Así que, chicos, os animo a que... A que entréis a DIRS 4. One. Go. Este juego lo veis así. Y desde fuera... Es más chulo. Claro, me gusta jugar desde capo porque soy así de cabezón, ¿no? Pero... Esto. Lo de chocaros no... Que no os penséis que... Que se me va el coche. Sino que es que estoy chocando a posta. Porque como que apenas frena, esto ya es otra cosa. Si les chocan ellos, después sí que se van. Vamos al trozo de cabrón. Perdón. YouTube no me van es por decir tacos. Tenemos un lance a delta amarillo. ¡Hola! Todo a chocarnos. Aquí tenemos que mirar en el azar. Las curvas. Esa es el... ¡Oh! Se nos ha ido mucho. Pues serían las físicas del juego. Por decir algo. A mí me gusta como se nota el... Después del coche como... Se nota como si te hubiera barro. Por la revolución de Sega Rally. Tenía solo cuatro pantallas. Y la que lió. A ver si lo cogemos. Vete a saber que coches tenemos de primeros. Porque... Tampoco está regulado. Te ponen el RS200 delante. Y es imposible de... De ganar una carrera rápida. A no ser que hayas con el RS200, claro. Pero es que decís. ¿Lo cogeremos o no? Hasta la tercera vuelta. La daremos desde dentro. ¡Ay! ¡Adiós! Ya que volverá. Seguro que vuelve. Si os fijáis salen los seis coches a la vez. Pero se estiran un montón. Y esto es el juego más tramposo que hay. Y después a cabo de un tiempo lo vas cogiendo. Está hecho de tal manera que a la tercera vuelta empezas a coger los coches. Vamos a ir desde dentro. ¡Uy! Desde aquí. Me gusta. Así. El capó. Ya se verá el volante y todo. Peñal. La música está muy chula. Vamos a adelantar. Se ha adelantado sin chocar. Sí, ya ves. Chocado. ¡Hala, hala! Este es un Lancia con las decoraciones de Repsol. Que había conducido Carlos Sainz. No sé. Las que está inclinando. Madre mía. ¡Qué! Se pueden hacer vueltas limpias. Lo que pasa es que si haces vueltas limpias vas mucho más lento. Cosas de este juego. Está muy criticado. Pero bueno. Hay que pensárselo de otra manera. Mejor vuelta 1.9. Y esto se ha hecho 1.12. No sé qué cosa había delante. No lo he podido conocer. Muy bien. Vale. Ok. Bueno. Y ahora sí que vamos a ir... Vamos a intentar ir a ganar. Y voy a coger el que es el coche más rápido del juego. Bueno. Miento. El coche más rápido puede ser el Lancia Delta S4. El FCV1. Va. No sé. No sé. No sé. Esto era un Lancia Delta. No lo sé. Esto es un modelo raro. Y el Forte RS200. Pues este es el más rápido del juego. Desde mi punto de vista. Los de barro. Perfecto. Vale. Lo hemos elegido bien. Luego otra cosa que os quería comentar. Se pueden cambiar las decoraciones de los coches. De los que vienen con el juego así que no te regalan. Sueles tener tres decoraciones de cada coche. Este es el Lancia Stratos con las pelatinas de Alitalia. Que este es el... Son los tres coches míticos. Oiga, cuando salió el Sega Rari 2. Pues ya son más cosas. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a comenzar. 47 segundos por vuelta. Fijaros cómo ha arrancado esto. Debe ser la tercera vez que juego a esta pantalla. Dios, van montados los dos. Uno encima del otro. ¡Hala! Lo de la IA. En este caso la inteligencia artificial es artificial. No tiene inteligencia. Van a fastidarte la carrera. O sea, a chocarte con toda la mala leche. Y nada. Es como si fuese llevaros un imán. ¿Qué os iba a decir? Acabamos de adelantar a Hot Wheels. Me encanta que hayan puesto un coche de Hot Wheels. Eso es una pasada. Bueno. Acabamos la primera vuelta. Y ya vamos segundos. A este lo cogemos seguro. Es que el RS200 es muy rápido. Me gustaría que fuera más equilibrado en las carreras rápidas. Pero no lo es. ¡Wow! Y ya se nos va. ¡Hala! Por el lateral. Si no se frena. No lo ves con un coche de verdad. Vamos a las ruinas. De gráficos está muy bien. No sé qué lo tengo que decir. Esta pantalla es... Me gusta mucho. Me la veo muy... No sé. Muy bonita. No está. No está. No está. Nada. Nos vamos a estrellar. Por cambiar la vista. No creo que me pase. Es un RS200 un poco raro. Parece... De PixPixPix. Aquí va mejor poner el... 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 El oficial de Ford con... Las decoraciones azules. O el de Repsol. Creo que he mejorado mi tiempo de vuelta. 47. La he hecho 46. No lo sé. Ahora veremos. Si en el resumen sale la vuelta 46. 54. Es que la he mejorado. Bueno. Llegamos. Meta. ¡Hala! Madre mía. 0,46, 54. Claro. El coche más rápido es que te los comes. Es sencillo jugar a este juego, ¿eh? Os digo, quitando la última. Porque tienes que luchar contra el... El Jeep. Eso es lo peor. La del... Bueno. No. Me vais a reír, pero está sonando el teléfono justo en medio de la grabación. Así que voy a pararlo. Ya está. Cosas del directo. ¿Cómo no? Alguna cosa tenía que pasar. En fin, chicos. Esto es el Sega Rally. Es un juego que para pasar un rato genial. Lo mejor es que esto te lo puedes llevar donde tú quieras. Es una consola antigua. Pero yo últimamente me la llevo siempre que voy a algún sitio. Porque es que lo disfrutas. Y poco más os tengo que decir. No sé. Está muy bien. Espero que os haya gustado. Es un juego... Pues bueno. Si os gustan los coches y tenéis un poco de nostalgia, os vais a pasar bien. No es simplemente super simuladores para jugar. Sino que esto para entretenerse. Esa es la esencia de todos los juegos. Incluso de ahora. Este fue el padre de todos estos juegos. Juegos de Assetto Corsa, de Rally. Todos estos que ahora estamos viendo. Que son simuladores geniales. Pues todos vienen... La mayoría vienen del Sega Rally. Del Sega Rally no de este. Sino del primero para Saturn. Que es lo que revolucionó. Todo este sector de los juegos de carreras. ¿Vale? Entonces chicos. Espero que os haya gustado. Lo que os decía. Si os gusta le puedes dar al dedo. Like. Vamos a hacer un like así simulado. Y así. Y... Y si quieres comentar alguna cosa. Pues genial. ¿Vale? Venga. Hasta luego. Adiós.